¿Estás buscando un buen antivirus que resguarde los datos de tu ordenador para así poder evitar robos, espías y alguna cosa más? Entonces, aquí te vamos a mostrar cuál es el mejor antivirus del mercado. El mundo de los virus informáticos está lleno de un montón de mitos y leyendas, pero sigue habiendo una realidad inaludible. Es necesario tener un antivirus. La verdad es que actualmente el mundo de la seguridad informática ha llegado hasta tal punto que el virus común es ahora algo muy poco frecuente. En realidad, muchos usuarios llegan a tener virus en sus ordenadores más por entrar a páginas de dudosa procedencia que por un ataque directo de un virus informático. Pero este hecho, más que decirnos que no necesitamos antivirus, nos dice con mucho más hincapié que necesitamos buenos antivirus. Sin mencionar que los creadores de virus informáticos siempre están a la puerta de la innovación y solamente los buenos antivirus, aquellos que están completamente preparados y actualizados, darán la talla. Por eso, es necesario tener un buen antivirus para los diferentes dispositivos que tengamos. Pero, ¿cómo saber cuál es el bueno y cuál es el más actualizado? Es precisamente eso lo que vamos a enseñarte a través de este vídeo. Mejor antivirus Android del 2022. Gratis. Las estadísticas apuntan que más del 50% de los usuarios se conectan a través de teléfonos móviles, mayoritariamente Android, como te podrás imaginar. Lo cual es bastante interesante, especialmente para los creadores de virus. Las empresas han tratado de dar funcionamiento de seguridad adicional y adaptarse a las aplicaciones móviles. Al igual que como la tienda de Play Store ha dado a los smartphones una cuota de seguridad al analizar las aplicaciones de su catálogo. Pero aún así, es necesario un antivirus para los móviles, puesto que los usuarios utilizan de manera regular los navegadores casi de la misma manera que lo usarían en un ordenador. Por lo tanto, tienen igualmente la necesidad de un antivirus óptimo para proteger sus móviles. De modo que para este 2022 hay varias opciones, pero por lo menos queremos darte dos de los más relevantes y así tengas un par de seguros para utilizar tu smartphone. Avat Free Mobile Security Considerado por muchos como uno de los mejores antivirus para smartphone. ¿Por qué razón? Este es el mejor antivirus gratuito que puedes conseguir en la tienda de Play Store. Este antivirus examina las aplicaciones de tu móvil, preinstaladas o por instalar, para medir su pureza en cuanto a virus se refiere. Bondades como filtro de llamadas, mensajes de texto, bloqueo de ubicación GPS y hasta rastreo del móvil en caso de robo. Sí, es en serio, es una maravilla. Lo hace un antivirus estupendo. Antivirus 360 Security No tan bueno, pero bastante útil es el 360 Security, uno de los más populares y actuales. La empresa que lo produce reside en China y tiene amplia experiencia en el sector. Ubica virus en tiempo real de manera bastante rápida. Bloquea llamadas y mensajes de texto no seguros para evitar técnicas de hackeo como Adware o Pishing. Mejor antivirus 2022 Windows 10 Windows 10 ha tomado relevancia actualmente. Algunos siguen prefiriendo la versión 7, pero lo cierto es que al momento de muchos programas como los antivirus, direccionan sus esfuerzos a las actualizaciones más recientes, como es el caso de Windows 10. Entre los antivirus que mejor funcionan con esta última versión de Windows, tenemos los siguientes. Antivirus Windows 10 Norton Security AV-Test hizo unas pruebas súper interesantes para demostrar cuál es uno de los mejores antivirus en la actualidad. Entre ataques y ataques, más de 20.000 variantes de amenazas lograron puntear algunos de ellos. Entre ellos, uno de los que recibió mayor puntaje fue Norton Security. Con un puntaje de 18 puntos, se pone en el primer puesto. Este demostró un 100% de respuesta positiva ante los ataques y una muralla analítica de detección contra los virus del 100%. Pasó todas las pruebas con una calificación perfecta. En Amazon aparece con un costo de 31,99 euros. Disponible para 10 dispositivos. ¿Qué más querrías de un antivirus? Sin duda, el mejor de todos para este 2022. Mejor antivirus 2022 para Mac La seguridad de Mac es famosa, pero no impenetrable. Por eso existen los antivirus, muchos de ellos diseñados para ofrecer un mejor servicio de seguridad a los usuarios de Apple. Entre los muchos, te ofrecemos particularmente tres de los mejores. Antimalware para Mac Karpetsky Uno de los mejores antivirus a nivel general, pero especialmente para Mac, detectando casi un 100% del malware. Añadido a esto, tiene varios sistemas de defensa, chequeando y reforzando la seguridad por medio de un procesador de contraseñas, archivos y copias de seguridad. Su versión básica está bastante bien, pero su versión completa, de pago por supuesto, es una verdadera muralla de protección ante todo tipo de bichos informáticos. Si quieres hacer una buena inversión en proteger tu Mac, este es sin duda la mejor inversión que harás. Si quieres ver más opciones disponibles tanto para equipos Windows como Mac, enlaces, tips y datos que vas a necesitar, te dejamos el artículo completo en el link que encontrarás abajo en la descripción. ¡Hasta la próxima!